Pocas visitas como la de hoy de Zelensky a España han desbordado tanta hipocresía. Dos años de racanearle a Kiev la ayuda militar española con choques frecuentes de los socios del gobierno de Sánchez a cada movimiento de esa ayuda. Hasta que, por comodidad, al final el gobierno de Sánchez dejó de hacer los aportes, los envíos. Se enviaron, eso sí, algunos tanques viejos reconstruidos a la carrera en los almacenes del material ya amortizado por el ejército español. Y, eso sí, incrementaron la compra de gas licuado ruso. Es decir, dinero extra para que Putin pueda financiar su invasión de Ucrania. Hoy Sánchez ha comprometido con Zelensky mil millones que se tienen que pagar este mismo año, dice, para reforzar sus capacidades militares. Eso significa para armarse con apoyos españoles. Y, claro, esto no satisface a los socios de Sumar y a sus ministros en este Ejecutivo. Esta vez le reprochan a Sánchez falta de transparencia y, además, que el acuerdo bilateral con Ucrania debió haberse debatido en el Congreso. Llevan razón. Pero el regate de Sánchez hoy ha sido magnífico. El rey de la trampa dice que, no, no, esto no es un tratado internacional. Esto es un memorándum de entendimiento, un MOU en términos empresariales. Algo muy poco frecuente entre la diplomacia de países como Ucrania y España. Pero, ¿eso qué significa? Pues, significa que es un acuerdo que no compromete jurídicamente a las partes. Y eso, además, si le añaden que España no tiene presupuestos generales del Estado. Bueno, en resumen, que Zelensky puede que se lleve unos papeles mojados a Kiev.